hola amigos soy miguel fujita y sean bienvenidos a una nueva edición de vuestro programa batiburrío 2020 año de la peste 2020 en un año difícil complicado duro y sin duda de imborrable recuerdo para nuestra generación y algunas de las que vienen a continuación un año de que nunca habíamos pensado de que iba a pasar no tenemos alguna vez alguna sospecha de que se nos podía venir un cataclismo no que era de otro tipo un terremoto tsunami que se dio un tornado pero no lo que se nos vino en una invasión biológica que hay teorías conspirativas que hablan que es genéticamente reproducido en laboratorio bueno la verdad que yo no yo no sabría decir no sería un despropósito de mi parte de mucha gente hablar por por hablar no difundir este noticias sin sin mayor rigurosidad pero hay que señalar no que este año nos ha tratado diferente duro no hemos modificado drásticamente nuestros hábitos sociales sobre todo menos contacto físico restricciones de todo tipo no hemos hasta el nuestro vocabulario se ha llenado de palabras que antes no eran de uso común pandemia distanciamiento sociales confinamiento confinamiento covid 19 no vacuna y que está constantemente en nuestro en nuestro imaginario este año sin duda también ha habido efectos los efectos económicos que que se ha vivido este año han sido muy grandes no solamente hablando de la de la economía doméstica también pasando a la corporativa al macro y por supuesto a los a los grandes estados a los estados a los países sin duda ha ha dado muy 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 fuerte en el afectado el el sistema no el sistema y otra cosa que curiosa no que como es posible ya anteriormente había hablado de esto que un microorganismo un virus no tengo nos tenga en vilo nos asusta nos da pánico ha creado toda una paranoia y este yo creo que más que miedo al virus lo que nosotros tenemos es miedo a tener miedo no les parece y otra cosa que siempre que me ha llamado la atención en estos tiempos es que hay un falsa una falsa idealización la gente dice ah cuando volvamos a los tiempos anteriores de la pandemia como si fuesen mejores les voy a decir sinceramente que yo no extraño los tiempos anteriores no se puede tener nostalgia y desapego por por lo que ya se pasó por lo que pasó no tenemos que vivir en el presente y mirar al futuro y yo entonces en este punto en lo de la nueva normalidad es lo que nos toca no podemos ni decir ni bueno ni malo es lo que hay que hacer y hacerlo creo también que ha servido de punto de inflexión para muchas cosas tanto educación antes había todo este rito de la educación presencial se ha quebrado con con lo de con esta cuestión de la pandemia y para frecuentar mucho más los espacios virtuales la gente todavía tiene mucho mucho como decir mala leche no 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 piensa que no pues depende depende lo que sí por ejemplo creo que la educación virtual se ha difuminado se ha expandido cualquiera puede tener tiempo de de hacerlo antes había tenido el problema de la presencia física ahora no incluso podemos ir a diferentes lados podemos llevar cursos un curso que se está dictando en suazilandia y lo estoy llevando acá en en japón asistir a una conferencia en kuala lumpur estando en bratislava no hay ninguna restricción en ese sentido que es bueno podemos hacer un montón de cosas comercio las empresas que no están a la vanguardia no están en internet no tienen una plataforma virtual están condenadas a morir están condenadas a morir 2020 es también ya alguna vez creo que lo habíamos comentado una palabra también muy socorrida en esta época es crisis y la crisis tiene dos aristas puede ser oportunidad por un lado y amenaza por el otro como lo ves como te trata a ti este año depende de ti como lo veas como lo veas en mi desde mi punto de vista este año 2020 se ha caracterizado por tener nos ha obligado a pasar más tiempo en casa y eso nos ha obligado una entre otras cosas a tener bajar la velocidad bajar el volumen tenemos más tiempo para estar con la familia tenemos tiempo más también sobre todo más tiempo con uno mismo para vernos para hacer una mirada introspectiva y ver qué cosa podemos hacer podemos ordenarnos hay más tiempo para pensar para estudiar para crear y este también 2020 también es un tiempo ideal para el cambio sin duda la pandemia es un parteaguas en que mucha gente se ha dividido en dos bandos como decía Humberto Eco los apocalípticos y los integrados en qué bando estás tú yo estoy y no voy a entrar a discusiones del caso porque ya sería motivo de otro programa yo soy de los integrados tenemos que vivir con esto tenemos que adaptarnos y saber sacarle partido vacunas algo que también se ha venido hablando en estos tiempos vacunas será que la vacuna es la panacea para todo este este mal año pues yo considero que no la vacuna es es una barrera es una barrera es una protección pero pues si te da el COVID te va a dar no creo que te te puede dar más leve te puede cubrir es como decir como un seguro es una cobertura pero más allá de eso no significa que no te va a dar tal como están las cosas es muy probable que el que no sé me aventura decir que el 90% de la humanidad va a contraer en algún momento este virus y tenemos que estar preparados no nos confiamos solamente en la vacuna tenemos que en este caso mejorar nuestro sistema inmunológico de eso se trata por ejemplo uno de los grandes retos de estos tiempos comer bien alimentarse bien dormir bien y estar bien anímicamente muchos médicos dicen que la depresión la paranoia estas ideas de apocalipsis dañan nuestro sistema inmunológico y este factor emocional contribuye a disminuir nuestro campo de inmunidad entonces hay que tener mucho cuidado con eso no esperes que llegue la vacuna y te arregle todo está en nosotros está en nosotros hacer que el próximo año que sin ser muy alarmista imagino que va a ser bastante parecido a este año no esperemos grandes cambios donde si tenemos que cambiar es en nosotros en nosotros no es el mundo que el mundo va a cambiar para nosotros nosotros tenemos que cambiar y eso es este año ya una semana se acaba no llega el próximo año que nos espera pues no sé no sé solamente a todos ustedes hago una una humilde recomendación no tengamos miedo no tengamos miedo la vida es una sola una sola y se nos va y se nos va si estamos pensando en tener miedo de no salir a no no tenemos que fortalecernos espiritualmente por dentro no hay otra no hay otra espero que les haya gustado el programa este programa y si les ha gustado por supuesto pongan me gusta si les ha llamado la reflexión comenten y por supuesto compartan y con nosotros será hasta la próxima oportunidad la próxima semana no acabe el año todavía la próxima semana en una nueva edición de bateborrón así que ya lo saben cuídense no acabe el año no acabe el año